A esta hora también nos vamos a San Juan de los Morros, Estado Huarico, el pueblo marcha en defensa de la Guayana Esequiba. Tenemos los detalles. Huariqueños y huariqueñas salieron a las calles a marchar con alegría y felicidad en la avenida Bolívar de San Juan de los Morros, ciudad capital del Estado Huarico, hasta llegar a la Plaza de los Amanes, donde se concentraron en defensa del Esequibo y en apoyo al referéndum consultivo que se realizará este 13 de diciembre. Huarico le da una calurosa y cordial bienvenida a las pampas huariqueñas y al corazón de Venezuela, de nuestro Estado Huarico, a nuestro capitán Diosdado Cabello, junto a nuestro líder joven, jefe de campaña de Venezuela, a toda región huariqueña, región Los Llanos, José Manuel Vázquez, Arangúrez, a todo el equipo de campaña que nos acompaña y a todos estos patriotas que nos encontramos reunidos hoy acá por un fin. Capitán, indicarle, manifestarle que hemos estado en total y permanente despliegue conjunto a nuestros municipios llevando la tarea, llevando la responsabilidad y siendo portavoces por una concientización. Es por eso que aparte de ser mujer, soy joven universitaria, soy joven universitaria y esta juventud que se encuentra hoy acá, hemos llevado la tarea núcleo por núcleo, sede por sede, comunidad en comunidad, para la concientización de la defensa de nuestro Esequibo. Es por eso que esta juventud y todos estos compatriotas que nos encontramos hoy acá, hacemos el llamado y cala manifestar que nosotros, como venezolanos, debemos saber dónde inicia y dónde termina nuestra patria. Es por eso que el llamado hoy es al apego del Acuerdo de Ginebra del 1976, por la paz, llamando a la participación del voto este 3 de diciembre, marcando 5 veces sí. Es por eso que culmino con un extraordinario pensamiento de una de nuestros grandes, José Félix Rivas. No podemos optar entre vencer o morir porque necesario es vencer. Muchísimas gracias, Ángelis. Y la patria es el hombre. Y hoy, precisamente, la perfecta unión cívico-militar-policial se hace voz en la presencia del general de división Luis Rosales Molina, comandante de la zona operativa de defensa integral, Guarico. Buenas tardes, el pueblo guariqueño. Bueno, primero agradezco a Dios Todopoderoso, a mi capitán Diosdado, al ciudadano gobernador, por darme la oportunidad de expresarme ante tan contundente demostración del soberano en este Estado Guarico. Quiero decirles, señores, que nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a través de su sistema de sencillo territorial, está de pie, alzando su voz para la defensa del exequivo. Tenemos sobradas razones históricas, sobradas, sobradas razones legales. Si recordamos, unas dos semanas atrás, nuestro presidente constitucional del Teatro Teresa Carreño, nos dio una clase magistral para poder entender del por qué el exequivo es nuestro. Es por eso que nuestra mayor defensa, en el momento histórico que vivimos, es que el 5 de diciembre, el 3 de diciembre, disculpe, el 3 de diciembre, cinco veces sí, para dar una muestra contundente al mundo que el exequivo es de Venezuela. El sol de Venezuela, ¡naza en el exequivo! Muchísimas gracias, general. Y hoy ratificamos nuevamente que este llamado es para todas y todos. Y contamos en esta tarima con la presencia de la alcaldesa del municipio, Juan Germán Rocio Nieves, Zulme Ávila, a quien dejamos en el uso de la microfonía. Bueno, una muestra más de que estamos unidos por el exequivo. Aquí no hay colores políticos, aquí está Venezuela, Venezuela, nuestra Venezuela. Más de una década sin nadie en hacer nada por el exequivo, por nuestras tierras, por nuestras riquezas. Hoy, después que escuchamos al presidente de la República, Nicolás Maduro, diciendo todo lo que había pasado desde el acuerdo de Ginebra, estamos más convencidos que tenemos que salir este 3 de diciembre a votar cinco veces sí. Hay que votar por nuestros hijos, por nuestros nietos, por el futuro de Venezuela. No nos podemos quedar en las casas. Tenemos que salir a votar. Tenemos que visitar casa por casa, calle por calle, persona por persona. Pero todos tenemos que salir a votar, porque nos tenemos que dar una muestra, y sobre todo aquí en Huarico, que nace el corazón de Venezuela. Rocio, corazón de Venezuela. Vamos a una muestra desde Rocio, Huarico, que sí, 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 y cinco veces sí al exequivo. Muchísimas gracias, alcaldesa. Señoras y señores, Venezuela toda, Huarico todo, recibimos a nuestro jefe del comando de campaña regional, Venezuela toda, Huarico, José Vázquez. Huarico, Huarico, buenas tardes al pueblo de Rocio, a todos los movimientos sociales, los sectores. Vamos a enviarle un saludo desde aquí a toda Venezuela, para que vean en Venezuela la unión de todos los sectores, y darle la bienvenida al diputado Diosdado Cabello, miembro del comando nacional de Venezuela toda, a los alcaldes, alcaldesa, a los distintos miembros de los partidos, tanto del gran polo patriótico como los partidos de oposición. Aquí hay un solo partido que todos estamos incorporados, y ¿saben cuál es? ¡Venezuela! ¡Nuestra patria Venezuela! Mi saludo a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a las fuerzas policiales, y así mismo a todos los movimientos, a las mujeres, a la juventud, a los campesinos, a los estudiantes, bueno, a todos y a todas, solo un saludo. Decirle, compañeros, hermanos y hermanas, hermanos, Diosdado, este llamado que hoy nos está haciendo Venezuela, es un llamado a todos y a todas. Por nuestra sangre, corre, también esa sangre de nuestros héroes, y de nuestras heroínas, que entregaron todo, por nuestra soberanía, y por nuestra independencia. En aquellos años de la Revolución Independentista, fueron llamados, más de la mitad del pueblo venezolano, para conquistar nuestra soberanía. Hoy la historia nos pone a nosotros como protagonista, a todo el pueblo venezolano, para salir a defender esa soberanía, esa independencia que nos entregaron nuestros héroes. Salir a defenderla. Ahora, escuchen bien, nosotros no está en duda que el Ezequivo es nuestro, y defendemos lo que es nuestro. Por eso, ante la amenaza del imperio, ante las propuestas provocadoras del Comando Sur, junto con Guyana, nos permite a nosotros comprender y entender por qué estamos en este momento de la historia. Y hoy toda Venezuela, así como todo el Guarico, en sus 15 municipios, en sus 39 parroquias, en sus más de 1.700 comunidades, en más de 10.200 calles, estamos comprometidos con este país. Lo que hemos defendido a este país, lo que nos hemos puesto una franela de Venezuela, desde hace muchos años, sabemos el peso que representa eso, cuando vamos a una competencia deportiva. sabemos que no estamos representándonos nosotros mismos. Tenemos arriba más de 30 millones de venezolanos. Hoy todos y todas estamos llamados a defender esta patria. Y esta patria se defiende con la participación, con la unión, con el entendimiento, con la comprensión. El 3 de diciembre estamos llamados todos por la historia. La historia nos asegura que en la razón la tenemos, pero más aún, usted mujer, usted campesina, usted campesino, usted productor, tiene la oportunidad el 3 de diciembre de decidir cómo lo van a recordar. Si lo recuerdan como un patriota leal a esta patria, o si lo van a recordar como un traicionero desleal, que se puso a los intereses de algunos pocos. a toda esa oposición de extrema derecha que anda manipulando también a ellos, les digo que vamos a salir a defenderlo, porque nosotros vamos a defender con la participación del 3 de diciembre a todos los venezolanos y venezolanas, inclusive a los que están en contra o a los que se dejan manipular. Por eso, hermanos de Olado, nosotros estamos en un despliegue total, permanente. Durante todos estos días no hay mayor prioridad que la organización para la movilización de la participación el 3 de diciembre. Y más allá de la individualización, más allá de que alguien pueda pensar en un partido político, en un cargo, aquí está en juego nuestra patria Venezuela. No es la decisión de Estados Unidos solo por la República Cooperativa de Guyana. Andan provocándonos para intervenirnos, andan provocándonos para hacer lo mismo que hicieron en Kuwait, para hacer lo mismo que hicieron en Libia, para hacer lo mismo que ellos asumen allá en Palestina. Pero aquí está un pueblo que es de paz, aquí está un pueblo que está consciente, aquí está un pueblo que está despierto. Y una vez más, ustedes saben, Guarico ha estado a las alturas de los compromisos históricos. De aquí salió Juan José Rondón, de aquí salió Julián Mellado, de aquí salió Pedro Sarasa, de aquí salió Sedeño, que dieron su vida por la revolución independentista, por nuestra soberanía. Hoy, estamos sus hijos y vamos a salir el 3 de diciembre para la victoria de la paz de nuestra patria Venezuela. Así que, les invito a todos y a todas a hacerlo con conciencia, con principio, para que nosotros en el pasado, así como tenemos la conciencia en el futuro, nos recuerden nuestros hijos, los hijos de nuestros hijos. Mi abuelo estuvo allí, mi padre estuvo allí, mi madre estuvo allí, defendiendo a esta patria y le vamos a demostrar al mundo una vez más que nosotros, en democracia, en paz, saldremos nosotros victoriosos. que viva el asequivo nuestro, que viva nuestra patria Venezuela. Buenas tardes. Y ahora, señoras y señores, vamos a escuchar las orientaciones del responsable del voto del comando de campaña nacional Venezuela de la toda, Capitán Diosdado Cabello. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo está Huarico? ¡Huarico! ¡Huarico, Huarico, 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 Huarico! Huarico, el 3 de diciembre dirá 5 veces, 5 veces, 5 veces, unidos hermanos y hermanas. Me contento estar acá con ustedes caminando, saludándolos durante toda la marcha, reconociendo rostros, viendo caras nuevas por una causa de todos los venezolanos y las venezolanas. Lo que está en juego hoy tiene mucho que ver con el marcador hacia el futuro de esta patria. Los jóvenes que hoy están aquí del universitario, que esta compañera ha hablado en nombre de ellos, esta patria les pertenece, pero ustedes están obligados a asegurar que los que vienen detrás de usted sigan teniendo patria, sigan teniendo esta patria libre, soberana, esta patria hermosa. ha querido el imperialismo norteamericano siempre ponerle las manos a Venezuela, las garras a Venezuela. Venezuela siempre ha respondido como debe responder. El venezolano se crece en las circunstancias y dicen por ahí que el llanero es del tamaño del compromiso que se les presenta. ¿Ah? Y las llaneras también. Quise decir llaneros y llaneras. Quise decir llaneros y llaneras. Tienen razón. Porque algunos llegan y dicen no, no se puede discutir la soberanía. Nadie está discutiendo la soberanía. Nadie. nadie ha planteado discutir la soberanía. Lo que se ha planteado es defender la patria que son dos cosas distintas. Y usted puede ser todo lo guabinoso que quiera o guabinosa que quiera para muchas cosas pero a la hora de defender la patria usted no puede ser guabinoso ni guabinosa. Usted tiene que ser firme, claro, contundente especialmente contundente en la defensa de la patria. Nosotros hemos visto aquí y lo sabe Huarico y lo sabe Venezuela como desde algunos sectores de Venezuela han pedido sanciones contra su propia patria. ¿Está bien? Pida sanciones. Han pedido bloqueos pida bloqueos. Han participado en golpes de Estado han intentado asesinar al presidente Nicolás Maduro han intentado invasiones contra su propio país y uno tiene ahí necesariamente que preguntarse ¿esta gente quiere a su patria? ¿Esta gente sería capaz de entregar la vida por su patria? yo creo que no yo creo que no pero ellos tienen jefes y los jefes les dan órdenes les dan órdenes así como en Guyana quien da las órdenes no es el presidente no son los ministros quien da las órdenes en Guyana es la Exxon Móvil es la que pone la plata pues le paga a los ministros paga a los abogados que tiene Guyana ya en la Corte Internacional de Justicia así como ellos tienen a su jefe aquí hay sectores que tienen jefe eso da mucha tristeza eso da mucha tristeza que todavía a estas alturas y cuando se trate de defender la patria haya sectores que duden haya sectores que tengan conductas ambiguas ambiguas que no tengan claridad del mensaje que hay que enviar a las futuras generaciones y llegan y dicen no lo que pasa es que Maduro llamó al referéndum porque el chavismo está acabado va está bien díganlo así pero defiende Venezuela vale di lo que tú quieras pero a la hora de defender a Venezuela tienes que decir presente tienes que decir presente lo que tú quieras nosotros vamos a defenderla para nosotros y para ustedes nosotros vamos a defenderla contra quien sea donde sea aquí está nuestra fuerza armada nacional bolivariana que pide un aplauso para los soldados y las soldadas de esta patria ahora este problema de nuestra guayana esequiva es solo de la fuerza armada nacional bolivariana es un problema de todos nosotros ellos dicen no la revolución bolivariana fue la que dejó perder el esequivo yo voy a echar un cuento a ver si ustedes lo han escuchado de aquel borrachito que se quedó dormido y estaba Venezuela diciendo el esequivo es nuestro el aguajira es nuestro el lago es nuestro se quedó dormido pasaron como como 10 años y cuando se despertó había un cartel que decía Guarico es nuestro nos habían quitado todo porque eso era lo que se sentía aquí en Venezuela hace 30 hace 40 años y son los que hoy dicen que nosotros estamos entregando el esequivo ¿ah? ¿ustedes escucharon eso verdad? decir ¿por qué Guarico? porque Guarico era el centro del país el corazón de Venezuela y nos habían quitado todo y nadie había dicho nada y ese cuento no es después de Chávez ese cuento era antes del comandante Chávez es un cuento muy viejo de lo que ocurría aquí en Venezuela hagamos memoria miren son 5 preguntas muy sencilla para ir a votar primera pregunta ¿está usted de acuerdo en rechazar por todos los medios conforme a derecho la línea impuesta fraudulentamente por el laudo arbitral de París de 1899 que pretende despojarnos de nuestra Guayana Esequiba? sí primer sí dos ¿apoya usted el acuerdo de Ginebra de 1966 como el único instrumento jurídico válido para alcanzar una solución práctica y satisfactoria para Venezuela y Guyana en torno a la controversia sobre el territorio de la Guayana Esequiba? sí dos sí llevamos tercero ¿está usted de acuerdo con la posición histórica de Venezuela de no reconocer la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia para resolver la controversia territorial sobre la Guayana Esequiba? sí de 3-3 estamos bateando mil cuarta pregunta ¿está usted de acuerdo en oponerse por todos los medios conforme a derecho a la pretensión de Guyana de disponer unilateralmente de un mar pendiente por delimitar de manera ilegal y en violación del derecho internacional? sí 4 y vamos ahora por la pregunta 5 ¿está usted de acuerdo con la creación del Estado Guayana Esequiba y que se desarrolle un plan acelerado para la atención integral a la población actual y futura de ese territorio que incluya entre otros el otorgamiento de la ciudadanía y cédula de identidad venezolana conforme al acuerdo de Ginebra y al derecho internacional incorporando en consecuencia dicho Estado en el mapa del territorio venezolano? sí 5 veces 5 veces sí muy sencillo ir a votar pero yo creo que más importante que votar 5 veces sí es estar claro por qué estamos votando 5 veces sí porque al estar claro del por qué votamos 5 veces sí no nos estamos conformando con nuestro voto tenemos que ir más allá con argumentos a convencer a todos aquellos que de alguna manera andan apáticos sobre este tema a los que no quieran participar a los que se han dejado manipular yo felicito y reconozco a la compañera alcaldesa que ha venido acá a la compatriota alcaldesa de San Juan que ha venido acá hoy a expresar su posición y está el compañero gobernador dos grupos políticos distintos pero una sola bandera esta bandera que está aquí esta bandera que está aquí una sola bandera la bandera de la patria el amarillo azul y roja y rojo de Miranda y las 8 estrellas de Bolívar y la octava estrella ustedes saben cuál es la Guayana Ezequiva toda la Guayana toda la Guayana lo que contemplaba los límites de la Capitanía General que dice que todo lo que está al oeste del río Ezequivo es territorio venezolano ¿alguien tiene dudas con eso? es muy difícil alguien entender que no estamos preguntando ninguna pregunta es ¿cree usted que el Ezequivo es de Venezuela? a nadie le están preguntando eso quienes utilizan ese argumento son los guabinosos y las guabinosas por eso nuestro pueblo tiene que decirle guabina ñame pelado aquí todavía se cosecha ñame ¿verdad? metan un ñame en un tobo de agua para que ustedes vean guabinoso baboso así más o menos así más o menos así más o menos no quieren dar la cara nunca no asumen responsabilidades son aquellos que se fueron el 30 de abril para allá para el distribuidor Altamira y desde allá les tomaron fotos y se tomaron fotos porque Maduro caía y a las 9 de la mañana Maduro seguía en Miraflores y todavía está en Miraflores y tú le preguntas a ellos ¿usted estuvo allá? yo y esta foto ah no yo estaba trotando yo andaba caminando por ahí en esta vida en esta vida usted puede ser opositor es normal usted puede ser opositor nosotros somos chavistas encontrémonos en la defensa de Venezuela eso es una posición que es indeclinable es una posición ética es una posición patriótica es una posición bolivariana es una posición de amor por esta patria de amor por esta patria nos toca ahora 3 de diciembre el día domingo hay un simulacro ¿ustedes sabían? vamos a participar tenemos que ir al simulacro y que bonito se ven querido general división Rosales el pueblo caminando con la fuerza armada artículo 326 de nuestra constitución la corresponsabilidad y creo que es el 84 de la ley constitucional de la fuerza armada nacional bolivariana que establece los criterios de la unión cívico-militar ahí está hecho ley hecho pueblo la unión de toda una patria pueblo fuerza armada policía pescadores trabajadores juventudes mujeres chavistas oposición toda Venezuela de pie gritando vamos el 3 de diciembre a votar 5 veces sí 5 veces sí que nuestros hijos porque el que crea que esto va a pasar desapercibido no va a pasar no va a pasar porque los nietos van a preguntar ¿qué hiciste tú ese 3 de diciembre? ¿votaste? ¿no votaste? ¿por qué no apoyaste las tareas sobre el exequivo? ¿por qué no levantamos nuestra voz? lo van a preguntar a lo mejor mi generación no lo preguntaba porque en mi generación ustedes saben que los padres le echaban una mirada a uno nadie preguntaba nada me voy tranquilo ahorita ahorita los niños de 3 años le preguntan a uno una cosa y le dicen Dios mío ¿dónde aprendió esto? y les van a preguntar y no van a tener respuesta ahora el que votó sí las 5 veces sí va a poder ver a su nieto y a sus hijos y a sus bisnietos si los tiene a los ojos y decirle sí yo voté sí 5 veces porque el exequivo es nuestro es de Venezuela es tuyo es mío es de todos nosotros no dejemos que en una cosa tan fundamental para la patria nos vayan a rinconar esto es una cosa de unidad nacional lo decía el hermano presidente Nicolás Maduro ese día allá en en el Teresa Carreño hablaba que al país le han hecho daño cuando estamos divididos cuando cada quien anda por su lado cuando el país está unido nada ni nadie puede venir contra el pueblo de Venezuela nada ni nadie y esta es una gran oportunidad para nosotros salir fortalecidos esto es una gran oportunidad para nosotros levantar en alto la bandera para nosotros levantar en alto esta bandera esta que nos pertenece esta bandera que es del pueblo todo pero sobre todo es de los niños y de las niñas es la bandera del futuro de esta patria hermanos y hermanas desde Huarico el corazón de Venezuela el corazón de Venezuela yo digo 5 veces Huarico y digo 5 veces si Huarico 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 vota 5 veces 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 que viva la patria un abrazo nos vemos el domingo en el referéndum hermanos y hermanas el exequivo es de Venezuela esta gran movilización contó con la participación de la fuerza hermana nacional bolivariana sectores universitarios deportistas mujeres campesinos campesinas la juventud las mujeres huariqueñas quienes desbordaron la avenida Bolívar de San Juan de los Morros ciudad capital del estado Huarico con la finalidad de hacer el llamado en defensa del exequivo y a participar este 3 de diciembre en el referéndum consultivo esta es parte de la información que ofrecemos a esta hora con ella retornamos el contacto les reporta María Vargas a esta hora la nuestra